Y eso dice así con pomada, a ver si te gusta Bien mis amigos, ahora lo traigo dinero Seguirá siendo los mismos, polígamrelo sincero Lo que vale es mi persona, pues sigo siendo el orseo Yo no volví a verme, porque no tengo que darles Ni siquiera una llamada, el término iba a saltarme Voy a hacer cualquier taja, hasta con mi propia sangre El dinero no hace nombre, el hombre hace dinero Voy a ingresar el carrujo, aquel que ha nacido al suelo Pero seguirá siendo el mismo, polígamrelo sincero Que se me arriben, los que las balas se fueron Cuando siempre es un estrecho, mi baile nace triste Mejor guardé en su distancia, que ella me hice matrero Ya se me acaba este miedo, mi brava si no tengo nada Ya bailé con la mastea, y bailé toda la tanda El costalierro de piedras, me escuduras del alma Cuando lo que les he dicho, ya pasamos al cien por ciento De cuanto me liberé, caigo yo sentimiento El costalierro de piedras, me cruzco mucho tiempo ¡Ay, que bajamos a mi vez! Si eres pobre te humilla la gente, si eres rico te danza muy bien Un enemigo se metió a la mamia, porque el pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra, por costales se paga el peso Como bien dice el centenario, por la joya gris en su peso Ojalá todo lo vende y vende, se acabaron todos sus desprecios No más porque del carro del año, ya ven con el signo de peso No me persigue el gobierno cabracho, pero no deja de trabajar A los ángeles van cada brazo, y regresa por un general Y recibe órdenes de piedras, y las cumple como pelotar Al peligro ya se ha acostumbrado, y por eso no le tenía nada En el mundo se pasa tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara Por los ángeles y San Francisco, y también por las regaladas Por la mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque aquí hay un cuarentena, no se ver ni tener ningún error Siempre te ando arreglando el peguejo, por las leyes que pone el patrón